muy bien esto es un vídeo realmente para adriana y viviana de cómo editar puedes dar cuenta si estamos navegando a nuestro sitio de openflip tenemos un foco verde aquí de beaver builder si voy a getting started no tiene foco verde porque eso es un sitio o es una página editado con el normal de wordpress a lo mejor podemos convertirlo pero pues preocupamos de eso después o de contacto todo eso son páginas normales si vamos a schedule puedes dar cuenta tiene foco verde está editado con word con beaver builder si doy clic aquí por si doy edit page nos va a regañar diciendo que está en beaver builder y tenemos que convertir o puedes dar clic directamente en beaver builder pero voy a dar clic en edit page me va a avisar a eso es un beaver builder page cool beaver builder y ahora es una configuración como tipo pues construcción de páginas o de word o otros sitios donde tenemos menús aquí para agregar columnas para agregar modules y realmente es si quiero poner audio y puedo poner audio y me va a dar una opción de dónde está el audio etcétera puedo quitarlo no lo voy a quitar realmente lo que hice era hacer parte inglés y con ese botón de duplicate puedo copiarlo entonces el lado derecho es un copio lado izquierda nada más para para tener layout ya listo para traducir si doy clic aquí puedes editar aquí adentro pero la verdad yo lo encuentro más fácil editar en la página aquí en esa versión visual tipo wordpress si quieres meter altas tripas de html ahí está y tienes todos los como botones de como headings etcétera lo que necesitamos para editar pues una vez ya cambiaste algo puedes dar clic en dan ok y puedes publicar sus cambios o puedes guardarlo como un draft para revisar después o podemos descartar nuestros cambios que acabo de ser yo voy a descartar porque no hice nada entonces ya descarté mis cambios y ya estamos en la página como estaba antes agregué aquí al lado derecha un una caja de búsqueda la licencia de creative comments para que para mí es importante estoy señalando que los post de los otros autores no está bajo mi licencia los vídeos de introducción ya los cuelgué colgué aquí a lo mejor los voy a cambiar cada semana con el vídeo de la semana dejé los vídeos de dv ahí para que están siempre accesibles porque yo creo que son importantes y en el schedule ya realmente tengo configurado los siete semanas la primera se liga realmente a lo que es unidad 0 o puedes navegarlo aquí voy a poner los otros unidades cuando ya tenemos las unidades no hay caso ponerlos en el menú ahorita obviamente mi vídeo de introducción a semana 0 pues no está es pendiente toda la información ya está completo para la semana 0 así tienen chance lo pueden revisar a ver si tengo un error ahí y adelante yo voy a tomar un descanso de él trabajaron en el curso muy bien